¿Qué es lo que se está demandando? Si se ha depositado la solicitud de cambio de nombre ante el Pleno de la Junta Central Electoral y de que ya ha quedado en estado de fallo el 21 de noviembre de este año y el expediente fue declarado de urgencia por el presidente del tribunal y esa urgencia luego fue reiterada por el Pleno, entendemos que en los próximos días, próximos semanas, ya debe intervenir una decisión sobre esa demanda en nulidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!